Sí, nuevamente los amigos de lo ajeno, este fin de semana, sábado en la noche, se hurtaron los cables que suministran energía al cruce del semáforo del sitio llamado La Porra. Incluso se hurtaron las tapas de las cajas que los resguardan. Ya las autoridades cuentan con varias denuncias impuestas por la entidad. Esta situación no solo afecta la movilidad, sino el bolsillo de los barranqueños, pues se requiere una nueva inversión para su reparación, que ya la estamos haciendo, para poder tener movilidad segura en este sitio, en este punto. Pero el caso es que ya llevamos más de cuatro hurtos en el mismo sitio. Hemos hecho llamados a las autoridades, a la comunidad, que nos ayuden a proteger, porque esto es para el servicio de los barranqueños, de la movilidad, de proteger la vida de ellos mismos. Hay personas también que manipulan los semáforos en ese sector, lo voltean, y hemos ido hasta allá, hasta esas empresas, y sigue la misma situación. Hoy queremos volver a hacerle un llamado a todas estas empresas, a las entidades, a los habitantes del sector, a las autoridades, que nos ayuden a proteger, porque esto es costoso, y la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja no va a tener la capacidad financiera para estar reparando cada ocho días, cada quince días, estos hurtos que se están ocasionando por personas que le hacen daño a la ciudad.